María, María del Mar, dos luchadoras que con mucho éxito este certamen, todo el mundo felicita, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias Elena, muchísimas gracias. A las dos, qué lucha habéis llevado, que no habéis parado ni un segundo. Ahora ya me imagino que... Ahora vamos a descansar un shuiar shuiar, como dicen aquí en esta tierra. Chicas guapísimas todas ellas, como han lucido, tanto en flamenca como en castán, el traje de fiesta, lo han hecho fenomenal. Y alguna era la primera vez, además que lo hacían. Sí, eso es lo que también en este certamen de belleza es lo que intentamos buscar, una mujer fresca, en buen sentido de la palabra por supuesto, pero una mujer joven, con saber estar, que no tenga muchísima experiencia para lanzarla al mundo de la moda, televisión y bueno, con muchísimas ganas que... Cuánta gente, cuánto público asistente, me he sorprendido en toda la sala. Ah, maravillado, nos ha maravillado, por favor. Ha tenido muy buena prestación de público marroquí, francés, español, de todo. La gente todavía fue felicitando, ¿no? Después de este éxito, ya empezar a preparar otra, ¿no? Para el año que viene. No, no han venido ahora, en dos meses quieren otro, en dos meses quieren otro. Un mes no va a dar tiempo, no va a dar tiempo. Algo es como una, marruecos necesitan mucho tiempo. Mucha paciencia, mucha paciencia, pero bueno, encantada y la verdad que ha gustado y estamos encantadas, de verdad. ¿Alguna niñas todas eran de aquí de Tánger o había alguna que se había presionado de Casablanca o de los alrededores? ¿Fueron todas de aquí? No, las niñas, algunas son de origen de Marrakech, Casablanca, Rabat, pero todas residentes en Tánger. Es lo que nos hemos pasado a la hora de seleccionarlas, ¿no? Las veo yo con caída que todavía ni se lo creen, ¿no? La veo yo la ganadora con una cara como que no se lo cree todavía que ha sido elegida Linda Tánger 2012, ¿no? Sí, la verdad es que están súper contentas con estos diseñadores que han participado en este evento, aparte del CAFTA, Montesco, Pilar Vera. Entonces, ponerse esas chicas, el traje de gitana, trajes de alta costura, pues la verdad es que se han sentido con fuerza, la verdad es que maravillosas, han estado maravillosas. El certamen lo tenéis difícil, superar este que ha sido tan exitoso, lo voy a tener difícil porque ya tenéis ya la meta de que supere el primero. Así que, ¿cómo lo hacéis? Claro, pero bueno, rodeada también de un equipo enorme de profesionales, eso es muy importante, ¿no? Tanto el equipo de España como el equipo de aquí, pues entre todos hemos hecho también que ellas se sientan de maravilla y todos en concreto, ¿no? Todos. Eso sí, es verdad. Felicidades una vez más y que sigáis con vuestros proyectos, que son muchos y que, bueno, que espero verlos. Sí, sí, contaremos con vosotros, por supuestísimo, como siempre hemos contado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. A la foto.